Mirad allí. Hola, Bloom. ¿Chicas? Erendor. Majestad, me alegro mucho de verle. El ilustre Erendor ha hecho un largo viaje para venir a hablar con el rey, es decir, con su hijo Skye. Por eso le he traído hasta aquí. Gracias, papá. Has hecho lo correcto. ¿Dónde está Skye? ¿Dónde está mi hijo? Le he buscado en Spars, en Magix y ahora aquí en Gardenia. Tiene muchos deberes reales aguardándole. No quiero que eluda sus responsabilidades. No es por fastidiar, pero vamos a tener un gran problema si Erendor descubre que su hijo es camarero en el bar Fruity Music. Oh, no. Tú distrae a Erendor. Pensaremos algo. Discúlpenos, Majestad. Tenemos que ir a una cita. Sí, es verdad. ¡Guardias, no las dejen pasar! Repito la pregunta, Bloom y Skye.